¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Corta el nuevo! ¡Eh, medio! ¡Vale, vos, viste solo! ¡Va su vuelta! ¡Eh, cuida! ¡Vamos! ¡Serva! ¡Va! ¡Eh! ¡Eh, amigo! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Eh! ¡No, no, no! la veo de entrar, la veo de entrar ahora el pedro no se burla no se burla hey 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 toma parado parado vamos, ya está vamos gooo 4 mil 3 Domi Domi entra Domi entra vamos vamos a ver ¡Vamos! 5 5 4 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Bravo, bravo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!